Bien, pues son las 9 de la mañana con 4 minutos Me da mucho gusto dar la bienvenida Esto es cara a cara, este programa de análisis, de diálogo De entrarle a los temas a profundidad Y programa espacio que comparto Yo soy Pablo Latapiz, servidor y amigo Que comparto con mucho gusto con Marcos Arana Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días Estimado Pablo, buenos días Mira, la asistencia social en Jalisco A mi juicio, ha sido una de las banderas De la sociedad jalisciense Más destacadas Que ondean más Ha sido una tradición Verdaderamente marcada El hecho de que la sociedad Sobre todo lo que se llama ahora la sociedad civil Participen cosas asistenciales En Jalisco Aunque haya nacido Desde el sector público La verdad es Que son los particulares Empresarios Profesionistas Sector femenil Las mujeres Es lo que te iba a decir Las mujeres son las principales benefactoras Que le han empujado Y es mucho Y es mucho Y precisamente de eso vamos a estar platicando hoy Marcos, ya este Muy claro La introducción Vamos a estar platicando Sobre la asistencia social A través del Instituto Jaliciencia de Asistencia Social De Lijas Y me da mucho gusto Recibir aquí en cara a cara A Fausto Adrián Velasco Él es el gerente asistencial Del Instituto Jaliciencia de Asistencia Social Fausto, gracias por estar con nosotros Muy buenos días No, al contrario Muchas gracias por la invitación Muy contentos Y sobre todo Lo que comentaba el señor Marcos Que el señor Marcos Perdón Que la historia de Jalisco Yo la quisiera remontar Inclusive más allá Tenemos dos obras Muy importantes Que aunque son de hombres Hombres de iglesia Lo hicieron casi todo de su caudal Como es este Antonio Alcalde No, ni más ni menos Cabañas Que son obras que no tienen Parangón en México Entonces este Creo que Si de algo podemos sentirnos Orgullosos como jaliscienses Es de eso De tener una historia Muy rica En la asistencia social Pero a ver Fausto Platícanos hijas O sea nosotros sabemos Que hay muchas Pues que son Asociaciones civiles O centros de beneficencia Que se dedican Que son privados Que promueven empresarios O promueve gente De recursos Y muchas veces Gente que no tantos recursos En beneficio social O sea de asistencia social Para ayudar A niños enfermos A gente sin casa Gente sin trabajo Gente sin capacitación Etcétera, etcétera ¿Cuál es el papel De Lijas en todo esto? Si mira En general La asistencia se divide en dos En la pública Y en la privada La pública Es la que otorga Directamente el gobierno O el Estado Para las personas vulnerables En este caso Nosotros como Instituto Jalisco De Asistencia Social Nacimos como Como el ente Que hace la beneficencia Pública Conforme pasa el tiempo Se convierte también En el ente rector De la asistencia social Privada Que es este A lo que te refieres Como asociaciones civiles Aquí en el Estado De Jalisco Tenemos ACES En otros lugares Son las YAPS Instituciones de Asistencia Social Privada En el Estado de Jalisco Tenemos el mayor número De asociaciones civiles Que existen En cualquier otro Estado Tenemos ahorita Registradas Como asistenciales 810 ¿Todas hablando? Hay de todo Hay de todo Tenemos este Algunos pequeños controles ¿Pero a ustedes Les toca estar Digamos supervisando Vigilando Que existan Que sean reales Y que estén Haciendo su labor Si nosotros Como Instituto Jalisco De Asistencia Social Somos los que nos Toca Revisar Que sean realmente Asistenciales Y tenemos Algunos controles Aquí Poco En realidad La asistencia Social Privada Por eso es privada Si no Fueran alguna Paraestatal Pero si tratamos De dar incentivos Sobre todo Capacitación Asesoría Y este Inclusive Nosotros somos En algún En algún momento Los que supervisamos Por medio de informes Somos el ente rector Como tal Oye Fausto Hay una cuestión Que es importante Y es el marco legal Dime cuál es la base Que tiene el Instituto Jalisciense de Asistencia Social Para revisar Y comprobar Que efectivamente Los organismos Un plan Si mira Existe el código De asistencia Social Código de asistencia Social De Jalisco Del estado De Jalisco Que es el que nos da Las facultades Este regula Todo lo que se llama El sistema estatal De asistencia social Donde está conglomerado El DIF La Secretaría de Desarrollo E integración social El patronato El acaso Agar Cabañas Y dentro de ahí Estamos nosotros Es el que nos da Las facultades Inclusive tenemos Una figura única Que también es importante Que es la del Secretario Procurador Jurídico Que es algo así Como la Defensoría De los Derechos De las ACES Que es Los dientes Para nosotros Pero también Para las ACES Funge una función doble Por ejemplo Una cosa muy sencilla Si una asociación civil Quiere hacer una cena Para recaudar fondos Necesita pedir La autorización Por medio de nosotros Y nosotros Liquidamos el evento Sacamos las cuentas Cómo le fue Y todo Y nosotros Lo liquidamos Esa figura Del Secretario Procurador Jurídico Es este Muy importante Dentro de las De todo el sistema Pero jerárquicamente De quien depende O a quien rinde cuentas Ese Secretario Procurador El Secretario Procurador Depende De la Junta De Gobierno Del Instituto Que es nuestro Nuestro órgano Rector Nuestro órgano De Gobierno Junta de Gobierno ¿Quiénes integran La Junta de Gobierno? Mire la Junta de Gobierno Es una Junta Ciudadana Que está designada Por el presidente De la Junta de Gobierno Lo designa El gobernador Y existen representantes De las áreas De asistencia Aquí tenemos áreas La área educativa La área infantil La área gerontológica Tenemos el área De desarrollo De bienestar social Son siete áreas En total Y hay representantes De esa área Cabe mencionar Ahora que Aprovechando que estoy Con usted Que Que la Junta de Gobierno Trae una historia Muy interesante Porque Cuando nace El Instituto Jaliciense De asistencia social Pues nace Como este patronato Que aglutinaba Entes muy hermosos Que ahora ya son Hijos mayores O inclusive Más grandes que nosotros Como el hospital civil Algunos otros Y Y había Como usted decía Un grupo de personas Que estaban muy interesados Yo solamente menciono Por ejemplo El doctor Juan Imenchaca Que es un gran Manefactor Los diez de Sollano Y grandes hombres Y grandes mujeres Que estaban ahí Que inclusive Tenemos Este Consejeros De segunda generación Ahorita Nuestro presidente Es el Ingeniero Leopoldo Castellanos Montelongo Leopoldo Montelongo Castellanos Se encuentra Por ejemplo Ángela Orozco La consejera Ángela Orozco Es la coordinadora De la comisión Asistencial Se encuentra Lo podría decir Son como treinta 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 Y todos Hacen nomás Números Y trabajan Mira que Todos ellos Tienen prácticamente Sus propias obras Por ejemplo Tenemos al Presidente De la fundación Expo Que ustedes Lo tienen aquí De vecino Al licenciado Ramiro Gaxiola Tenemos a David Pérez Rulfo De corporativa De fundaciones Tenemos Por ejemplo A Pinky Corvera Charpenel Que también Tiene su asociación Civil Que se dedica A salvar Obras de arte Pero pertenecen A muchos consejos O sea realmente Son gente De buena voluntad Que participan En asociaciones Civiles Que tienen Este Un interés Muy grande Por ejemplo Unita Simplemente Quisiera recordar Al ingeniero Guillermo Murillo Que es reconocido Porque es Este Una persona Que siempre Le ha dado Por ayudar A los demás Está Los señores Se me olvidó El nombre Pero de la Siderúrgica Los Huitrón Martínez Huitrón Martínez Huitrón Pero hay una cuestión A ver Ustedes Tienen Veintinueve Millones De pesos ¿A qué Los dedican? ¿Y de dónde Viene ese dinero Marco? Sí, claro Pues ese dinero Es este Presupuesto Estatal Mira, Acaba de aclarar Que tenemos Más Consejero Perdón Más Consejero Son más dinero No, tenemos más dinero Veintinueve millones De pesos Son los que recibimos De subsidio directo Del gobierno Del estado Para atender Nuestras dependencias Directas Ustedes tienen Otros ingresos Nosotros tenemos Ingresos propios Como OPD Somos un organismo Público descentralizado Y tenemos Ingresos propios Esos veintinueve Millones de pesos Se dedican a atender A subsidiar Como bien dice el nombre Parte de las dependencias Directas Inclusive no lo cubren Todo Le voy a comentar Por ejemplo La unidad para indigentes La unidad asistencial Para indigentes La UAPI